Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo a Ángela Navarro en Cuando Nadie Me Ve en La Voz Argentina, audiciones a ciegas. Vamos a ver qué tal. Este video tiene casi un millón, millón y... no puedo decir, millón doscientos. Lo siento con mi mal español. Amo esta canción. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito color de voz tiene! Quiero apretar. ¡Me estoy orizando! ¡Bien! 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 ¡Qué locura! Tanto talento que hay en la vida. ¡Qué voz más increíble! A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me cierro, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio A veces soy tu y yo Me encanta ese susurro ¡Qué lindo! A veces es el viento ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué locura más increíble! ¡Qué voz! ¡Qué voz! La verdad que... No, la verdad que me encantó La verdad que estoy emocionado Yo estaba que me volteaba también Que se venga mi equipo Pero qué increíble esa voz ¡Guau, guau, guau! Aparte que a mí me encantan esos susurros Cuando tú los escuchas, que se escucha ese... ¡Ah! No hay nada más Porque se siente íntimo Se siente como... ¡Ah! Se siente como que de verdad están... ¡Ah! Desrasgando el alma, no sé Sigamos, sigamos a ver qué dicen ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas? Ángela Ángela ¿Cuántos años tienes, Ángela? ¡22! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te tranquilizas, Ricardo! ¡Yo te lo ruego! ¡Es bonita! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Nadie quiere empezar a hablar! ¡Hay una regla acá que el que habla último por ahí Es el que más ventaja tiene Pero bueno, yo quiero darte la bienvenida Decirte que merecidísimas estas cuatro sillas Hiciste una cosa maravillosa Con 22 años no puedo creer el dominio que tenés de tu voz De todo, de los detalles ¿Qué pasa? Estoy ansioso Estoy ansiosísimo ¿Estás muy ansioso? Sí, estoy ¿Sí? ¿Querés empezar a hablar? No, no ¿No querés ser primero? Quiero el último ¿Quién querés que sea primero? Estoy fingiendo calma Pero ya empezaste No, yo no empecé Yo simplemente no quise que quede el bache Y quiera darle la bienvenida No, no, sí empezaste No, no empecé No empecé Bueno, yo empiezo No le dije ni la mitad de las cosas que quiero decirle Porque la verdad que estuvo espectacular Yo empiezo Dale Que te veo ansioso Se me nota en el cuerpo, ¿no? Sí Ok Ok, empiezo yo Estoy muy emocionado con la idea de que te vengas de nuestro equipo Te lo juro que daría lo mejor de mí No jures en vano No estoy jurando en vano Te lo juro Yo te lo juro Tú te vienes aquí Y yo Yo Y yo Voy a procurar con mi hermano Que tú estés parada ahí En la final Jurado Ok Yo te digo algo La verdad Yo Yo Aquí ves Aquí puedes ver mi espíritu maternal Y maternal Yo Yo te puedo Que tú tengas 22 años Y tú puedas transmitir lo que tú transmites Y puedas usar los detalles que tú usas en tu voz Para cantar y ser Tú fuiste generosa porque se nota que tienes tanto más para dar Sin embargo lo aguantaste para ser Para ser generosa con uno para que uno no le diera un yello aquí No le diera un yello aquí Entonces yo te agradezco por no habernos hecho daño de esa manera Te quiero Ay Dios mío no me digas eso Yo también te quiero Es que estoy anonadada Porque la verdad es que nunca imaginé este momento así tan espectacular Con palabras tan espectaculares de parte de ustedes La verdad que estoy muy contenta Y ser parte de cualquiera de sus equipos es un placer para mí Así que muchísimas Que lindas Que bella así se ve Completamente humilde De Verazategui Verazategui, zona sur Wow Bueno ya por eso te lo copiste Yo siempre Yo soy de zona sur también, ¿sabes? Yo también soy de zona sur Bueno Yo soy de Sudamérica también Algo de sudad Sos una reina O sea, la verdad es que cuando aparece una cantante como vos Que no pasa tanto También te lo digo Cuando aparece un talento tan enorme como el tuyo Y tan concreto como el tuyo Porque no tuviste ningún tipo de vacilación Fuiste como muy al hueso Emocionaste Hiciste una versión súper personal de esta canción Que es hiper cantada por muchos cantantes Y reversionada y reversionada Y la hiciste tuya Pero yo te pido que vengas al Team Lally Porque no tengo una voz como la tuya Porque necesito llegar a la final de este programa este año Con una voz como la tuya Con tu talento, con tu juventud Y sobre todo con algo que no es menor Que es con tu humildad Dato que hace que tu artista Que tu cantante Todavía sea el cuáruple de mejor Así que te invito al Team Lally Gracias Hablemos del estilo Hablemos del estilo tan espectacular No, es una reina toda No, está Esto es Espectacular Si quieran Mientras se deciden Yo puedo seguir hablando No, yo quiero decir Para mí Sos perfecta Siento que No sé si este es el lugar para vos Porque ya siento que sos un artista Que tiene todo muy claro Todo muy en su lugar Incluso No sé Hasta tu manera de pararte en el escenario De decir Yo disfruté mucho tu canción Yo soy una persona que a veces Con estas canciones Que son tan cantadas Uno se pone un poco más exigente ¿No? Me la disfruté mucho Deseo con todo mi corazón Que me vengas a mi equipo Tampoco tengo una voz como la tuya Y también Te veo lejos Pero por un montón de cosas Hasta que llora Toda vos tenés un aura especial Sí De verdad te lo digo La quiero abrazar Se tiene un aura Maravilloso No importa a dónde se vaya Pero yo la quiero abrazar Se lo pido Vamos todos después a abrazarla Solo en Theatres Friday At Fred Meyer We team up with our farmers To bring you The freshest produce Gracias Se nota que cantas desde chica ¿No? Sí Desde muy chica Sí, porque para tener Ese dominio A los 22 años Hace falta empezar De muy chiquito Te voy a decir Solo dos cosas Antes Lali dijo Que te necesitaba En su equipo La verdad Es que los cuatro equipos Te necesitan Porque en realidad No hay ninguna voz Como la tuya En este programa Hoy no hay ninguna voz Como la tuya ¿Ok? Eso es lo primero Y lo segundo No nos necesitas A ninguno de nosotros Nosotros sí te necesitamos Pero tú no necesitas A ninguno de nosotros Ten la libertad De elegir por dónde Quieres caminar Pero tú la verdad Hoy Eres un artista Echa y derecha Y esto te va a servir Exclusivamente Para que la gente Te vea en sus casas Pero tú De nosotros No necesitas nada Bienvenida a la voz Y ojalá Pues Guau, guau, guau Un camino alegre por aquí Gracias Es que siento Las miradas de todo Como Estamos Qué fuerte Lo que le acabo de decir Qué locura No, o sea Yo no tengo palabras Y no estoy en su posición No me quiero imaginar ella Todo lo que ha de sentir En ese momento Guau No, se lo merece Qué bella Qué bella Así mismo es Exacto Y yo siento que Necesito tres días Para tomar esta decisión Así que vuelvo mañana Yo esperaría los tres días Estoy muy emocionada Desde ya Muchísimas gracias Por las palabras Esto es un sueño Cumplido hace años Que vengo queriendo Estar acá En este escenario Y frente a un jurado Tan maravilloso Como ustedes Así que es un placer Pero tengo que tomar Una decisión Tengo mucho nervio Se lo juro Yo siempre dije Que Elegiría quien Dicte mi corazón En este momento Si voy con Sole O Montaner Mi corazón se va con Lali Oh wow No lo esperé para nada La verdad Que creía que se iba a ir Con Montaner Con la Sole Me va a crecer Gracias La de Lecho Montaner A vos tenés como a Borrique Nos engañó Que buen corazón que tenés No jodas Gracias Gracias Que dolor Me honrás muchísimo Eligiendo a mi team Me honrás muchísimo Pero más allá de esto Que es una especie de victoria Técnicamente es una victoria Pero es una victoria Para este programa Te lo digo de verdad Como el Ricardo Que tiene tanta experiencia En este show Lo mejor que le puede pasar A todos los equipos A este programa A la gente que está en la casa A los que están acá Es escucharte Tener la posibilidad De escucharte siempre cantar Eso es el regalo más grande Y ser parte de ese camino Que vas a hacer dentro de este programa A mí me emociona profundamente Gracias Gracias A vos Sos una belleza Siento tu energía Sos lo más Va siendo hora Va siendo hora De que gane una mujer En la voz Exacto Vamos por eso Vamos por eso Te deseamos lo mejor Yo quiero un abrazo Se lo juro No 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 Dame un abrazo Ey Larry bien No también voy a saludarla Porque la verdad es que Lo hizo súper bien Eres increíble En serio Me encantó Me encantó Me encantó Te felicito Tuviste impecable Buenísimo Es la madre No es la madre No, no, no Impresionante No Por favor Nada No sabes que yo sabía Están honradas Un aplauso para esa Ella estaba mirando pañalos Gracias reina Gracias La vas a romper La vas a romper Romper Hola Qué lindo corazón que tiene Esa chica Hola Mucho gusto ¿Vos sabés que cuando yo le hice la nota a ella Me dijo que creía que se va a ir con Montaner Ella me dice no Y acá de repente Los quedamos todos ¿Te quedó como me quedé yo? No, porque en realidad yo soy muy De confiar en mi corazón Y de confiar en el momento En lo que siento ¿Viste? Y por eso creo que también Lo de mucho en las canciones Que me pongo en el personaje De voy a disfrutar Y de sentir Y creo que Son de las personas más aquí ahora Que me crucé en el último tiempo Gracias Te invito muy bien Y aparte que a Lali la amo Y se nota su aura El corazón que tiene Y todo Y creo que Que es por este camino Gracias Aura, me encanta esa palabra Va a ser re lindo compartir con vos Va a ser un placer Escucharte cantar Todo el tiempo Gracias Bien, Betty Ya la vas a romper Gracias Bien Qué sorpresa es tu voz Porque yo te había hablado con vos Pero no sabía que tenía semejante voz Ah, bueno Tranquilita toda Cuando empezó a cantar Digo, bueno Vos canta esta chica Marley, es un placer Es un sueño Es un sueño Cuando fui para allá Me contó Marley Que en la entrevista dijo Que si ver con Montaner ¿Lo dijo Mau y Ricky? No, no Montaner Que cuando estuve Sí Me dijo recién Marley Que su familia dijo No, no Va a elegir a Mau y Ricky Ah Y que recién estaban todos así Dijo Lali Y todos se hicieron ¿Eh? O sea que la única Que se dio vuelta al pedo Fui yo No, pero parece que yo no era opción Mira vos que loco Ella estaba muy acá Estaba mirándote Al final cuando estaba Hablando de mi papá Ella hacía así Y te miraba a ti Y te miraba a ti Y yo decía Padre te pido Que sea que tiene algo en el ojo Que está mirando para allá Te lo pido ¿Sabes? Que sea que tiene algo en el ojo Y no Al final El ojo lo que tenía Era a Lali Aquí Vozaza esa Vozaza esa Vozaza heavy No, pero Allá de la voz Es ella De la personalidad Muy linda Muy linda ella Muy linda Muy linda No, la verdad Que quedé emocionado Por verla Así que vamos a ver Mucho más de Ángela Navarro Pronto, ¿no? En las batallas No, estoy ya Que me veo esas batallas Pero ya Así que nada Espero que estén muy muy bien Muchas gracias Si se vieron este capítulo Conmigo Así que nada Déjame saber ¿Cuál es su favorito? Nos vemos Chao